Buenas tardes, Amor García Rojas, epidemiólogo. Primero felicitarle porque creo que usted acaba de ingresar ahora recientemente en la Academia de Medicina de Canarias. Sí, efectivamente. Hace poco me presentaron mi candidatura, que fue votada por unanimidad y el ingreso supone la presentación del trabajo científico que hay que leer en público a los académicos y una vez realizado esa presentación del trabajo, pues ya soy miembro, soy socio, no, perdón, miembro de la Academia de Medicina de Canarias. Felicidades, creo que se lo merece por todas las personas que le seguimos, por el mérito que tiene usted divulgando sobre el COVID en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a hablar de la nueva normalidad. La semana pasada, bueno, recientemente se ha quitado la mascarilla. ¿Cree usted que esta era la medida más acertada? ¿Había que quitar la mascarilla ya? ¿Había que esperar algo más? Sí, no se ha quitado la mascarilla. Se ha quitado la mascarilla en determinados interiores, pero la mascarilla sigue siendo de uso obligado en determinados ámbitos donde se tratan a vulnerables o en determinados ámbitos donde hay un mayor riesgo de contagio, como son los transportes públicos o como son los centros sanitarios o los sociosanitarios. Ahí sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Y yo creo que fundamentalmente tiene sentido el haber tomado esa decisión básicamente por los siguientes factores. En primer lugar, hoy conocemos mucho más del virus que lo que sabíamos hace varios meses. Hoy, además, en segundo lugar, hoy afortunadamente la población más vulnerable, que es la que tiene un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad, acabar en una UCI o incluso padecer, está protegida con las vacunas. En tercer lugar, porque hay que ser conscientes de que este virus ha venido para quedarse. Esto no se va a ir, va a seguir conviviendo con nosotros. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es ir amoldando intervenciones que nos permitan ir normalizando nuestra vida en común con él. Y esto pasa fundamentalmente por conseguir que este virus sea uno más de los múltiples virus que viven a nuestro alrededor. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues fundamentalmente quitándole esa carga de agresividad que tenía, esas imágenes de UCI repletas de una lista de ataúdes en el Palacio de Vieno en Madrid, quitándole esa carga. Y eso lo conseguimos, afortunadamente, con las vacunas. Y hay otra cosa también que me parece muy importante. Tenemos que empezar a ser conscientes de que hay que detencionar al sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto. Y esto en función de la nueva situación que hay. Y esto pasa por ir normalizando la vida con COVID y, sobre todo, que el sistema sanitario pueda empezar a intervenir con la misma atención que tenía antes de la pandemia hacia otras patologías que, desgraciadamente, han sufrido un retraso en su atención. Señora Moca Cierroja, hay una cosa a mí que me preocupa y me genera un montón de dudas. Cuando veo lo que está pasando en China y veo que allí siguen con medidas muy duras, con confinamiento, no sé cómo encajarlo en nuestra realidad aquí. No, no, no se puede encajar de ninguna manera porque las realidades son completamente diferentes. En China lo que les está ocurriendo es que históricamente han seguido una estrategia, que es la del COVID-0, que algunos decíamos que tenía algunas limitaciones. Y una gran limitación es la que ha aparecido como consecuencia de que en ello haya irrumpido la variante Omicron, que ya hemos superado o con la que estamos conviviendo ya hace algún tiempo en Europa. La variante Omicron tiene una alta capacidad de contagio y lo que están viviendo es una población que ha vivido con una estrategia en la que prácticamente no se podía realizar ningún tipo de convivencia con el virus, pues ha ocasionado el destrozo que tienen en estos momentos. Añadamosles a esta situación el que las vacunas chinas, las que están implantadas en China, pues no conocemos los resultados de la eficacia que tienen, por lo tanto no hay documentación científica que nos permita ver que esas vacunas tienen una calidad contrastada como si tienen las que estamos empleando en los países de nuestro mismo entorno socioeconómico. ¿Puede estar ahí entonces? ¿Nuestras vacunas han sido quizá un poco más eficaces que la de los chinos? No solo ahí, también por la estrategia de intervención global. Repito, una estrategia de intervención como la que han desarrollado en China, muy diferente a la que se han desarrollado en Europa, al cabo del tiempo se ha demostrado que lo que se había hecho en Europa era razonablemente correcto, mientras que en China dejaron un espacio de vulnerabilidad importante, de susceptibilidad importante en sectores amplios de la población. De tal manera que cuando llega una variante, la capacidad de transmisión que tiene la variante Omicron, pues les ha hecho un roto importante. Entonces ha sido por Omicron. A partir de ahora entonces, ¿qué nos espera aquí a nosotros en Europa? ¿Una cuarta vacuna? ¿Una vacuna anual? Ojalá mi nombre, y el de un profeta menor, pudiera trasladarlo a mi capacidad de decir lo que puede pasar, porque evidentemente no soy profeta. Puedo suponer lo que puede ocurrir. Lo que puede ocurrir es que afortunadamente seguiremos conviviendo con casos del SARS-CoV-2, incluso con algunas hospitalizaciones, pero no seguiremos conviviendo con la misma intensidad que antes en relación a los casos graves o los fallecimientos, porque afortunadamente tenemos a la población susceptible vacunada. Y esto es un elemento clave, muy clave, en el desarrollo del abordaje del problema. Al mismo tiempo, ¿qué puede ocurrir con las vacunas? Pues mira, en estos momentos lo que existe es un consenso científico amplio de que una cuarta dosis tendría sentido en estos momentos, y repito lo de estos momentos, exclusivamente en población mayor de 80 años o millones de 80 años inmunodeprimidos. Pero en estos momentos no tiene tanto sentido a la población general. Por lo tanto, es probable que nos quedemos con la necesidad de producir una revacunación cada equis tiempo, pero una revacunación que iría dirigida, yo pienso, exclusivamente a los vulnerables y no a toda la población en general. Entonces, a partir de ahora, usted recomienda eso, quizá que sea más preocuparnos por los más vulnerables. Al resto, ¿cómo nos afectará el COVID? Pues posiblemente como un resfriado común, como un resfriado común e incluso sin síntomas algunos. Es lo que pensamos que la población vacunada joven o de mediana edad podría sufrir al tener la infección por COVID. El problema es que el SARS-CoV-2, el microorganismo causante de la COVID, llega a personas vulnerables que están, por ejemplo, completamente vacunadas o que no están vacunadas o que están muy deterioradas en su perfil físico y pueda crearles, a pesar de estar vacunadas, un problema serio y severo. Entonces, ¿qué recomendaciones entonces para las personas, para los ciudadanos normales? ¿Qué prevención no extremos, pero sí una prevención normal y lógica? Sí, primero que cumplan la pauta de tres dosis lo que no las haya terminado de cumplir y lo que no se han vacunado es que se vacunen, eso de entrada. Y después que recuerden que si hay alguno vulnerable entre ellos, hay alguno vulnerable, recuerden que el que se haya quitado la obligatoriedad de las mascarillas interiores no significa que en ocasiones haya que recomendar el uso de la mascarilla para estos grupos poblacionales, si uno es vulnerable y va a acudir a un acto masivo de personas, yo les aconsejo que vaya con su mascarilla FFP2 a ese acto donde va a haber muchísima gente. Hemos visto algún evento estos días que incluso se ha tenido que suspender porque la gente ha acudido en masa y no ha controlado, no se ha controlado. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Yo exactamente no sé qué puede haber pasado en ese evento, pero me preocupa como desde una perspectiva de orden público de que se supere la capacidad de asistencia de las personas que estaban previstas y se crea un problema no exclusivamente sanitario. Bueno, sí sanitario porque lógicamente las lesiones que se pueden producir de un evento de estas características pueden llegar al estado de salud. Pero bueno, en cualquier caso lo que me preocupa es eso, que las personas que acuden ahí estén protegidas frente a la enfermedad. Y si uno es vulnerable que además lleve puesta la mascarilla FFP2. Usted en su cuenta de Twitter siempre repite calma, pide siempre calma y tranquilidad. Sí, pero me parece que es bastante razonable. Le pido calma porque hay que entender que esto, primero, que esto no es el fin del mundo, que no nos vamos locos, que esto se va a solucionar y así está solucionando, no es el fin del mundo. Digo también paciencia porque esto no se soluciona en dos días. Estamos tardando más de dos años en solucionarlo. Y prudencia porque la prudencia siempre en el contexto de una enfermedad de estas características es un elemento de valor que hay que poner sobre la mesa. Usted también fue presidente de UNICEF Canarias. Sí, efectivamente. Hablando de… El placer de estar durante muchos años presidiendo aquí en Canarias ese proyecto absolutamente especial, dependiente de la Oficina de las Naciones Unidas y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. ¿Cómo cree usted que afectará el COVID a los países pobres donde no sabemos si podremos llevar todas las vacunas que hacen falta? Pues si no somos capaces de llevar todas las vacunas que le hacen falta, en esos países va a seguir circulando el virus y eso va a tener un impacto claro sobre la estructura de esos países. Van a seguirse produciendo casos y por lo tanto también la posibilidad de nuevas mutaciones y por lo tanto nuevas variantes que no terminarían afectando a todos. Así que no caigamos en la estupidez epidemiológica de no ser conscientes de que hay que conseguir que las vacunas lleguen también a los países en vías de desarrollo porque estamos en una pandemia, una pandemia es un problema global que no se soluciona solo aquí, se soluciona también allí, donde hay necesidad. Para terminar con una pregunta personal, ¿pone usted que además es viejo rockero? Sí, viejo por edad y rockero porque me entusiasma el rockarroll de toda la vida. Precisamente te puedo comentar que el 1 de junio voy a estar pegando botes en el Wanda Metropolitano porque inician la gira europea los Rolling Stones y allí voy a estar yo. Tengo la entrada ya cumplida desde hace muchos días. Ajá, espectacular los Rolling Stones en el Wanda. Bastante bien. Muy fan de los Rolling Stones, muy fan. ¿Va a llevar mascarilla? Voy a llevar mascarilla dependiendo de la situación, dependiendo de la situación. Yo en principio estoy bien vacunado con tres dosis, no soy vulnerable, no tengo patología de peso de riesgo, pero lógicamente en función de la situación entenderé o no la viabilidad de tener que llevar una mascarilla. Muchas gracias, Mo García Rojas, médico, epidemiólogo y vacunólogo. En este momento presidente de la Asociación Española de Vacunología, es presidente de UNICEF y además viejo rockero. Muchas gracias por sus consejos, que bueno, resumo en lo que usted pone siempre, calma y paciencia, más prudencia. Efectivamente, yo creo que es un buen consejo que llevo repitiendo dos años, dos años hace ya que lo llevo repitiendo. Le agradecemos todo su labor en este tiempo y encima tenemos que competir con fake news, con desinformación, con gente que niega esto, que es una pena tener que luchar contra esto en debates que no son lógicos, porque no es que no le debaten con pruebas, sino es negación por negar y punto. Sí, bueno, es lo que hay, una situación complicada genera también, secundariamente, situaciones más complicadas. Lógicamente una pandemia no es del gusto de nadie y eso genera crispaciones determinadas por los órdenes. Lo que yo pediría es que esa crispación no se tradujera en insultos, en amenazas, sino se tradujera en un debate sosegado, tranquilo y sensato. Eso es trabajar en ciencia, lo otro es navegar en la inconsciencia. Sí, en debate, como dice usted, no caer en la inconsciencia. Porque a veces sacan y usan, por ejemplo, si hay de 100 científicos, hay uno que está en contra, pero es normal y lógico que hay alguno que tenga una opinión diferente de cada 100 también. El que haya personas que pueden tener otra visión de cómo abordar un problema es normal. Pero lógicamente si es una persona dentro del contexto de lo universal, que es la aceptación del mensaje científico, pues ya habría que evaluar por qué esa persona se aleja de lo que es el discurso científico prevalente. Habría que ver qué perfil de publicaciones está teniendo en los últimos tiempos, qué perfil de investigación científica está desarrollando, para ver cuál es la creibilidad que pueda tener. Pero en principio, si una persona dice que esto es negro cuando el resto de la comunidad científica dice que es blanco, pues a lo mejor es que está confundido el que dice que es negro, los tropecitos mil que dicen que es blanco. Para terminar, ¿cómo resumiré usted lo que vamos a tener, vamos a vivir de aquí en adelante con el COVID? Pues conviviremos con otra enfermedad transmisible y por lo tanto empecemos a asumir que este microorganismo va a seguir conviviendo con nosotros, que hay que vacunarse en los vulnerables para no tener complicaciones severas y vayamos convirtiéndonos en otro de los múltiples microorganismos con los que vivimos rodeados de ello. Muchas gracias, Amor García Rojas. Nada, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por seguirnos en grancanariatv.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!